El director ejecutivo del Banco Mundial aprobó en diciembre del año 2023, esta es una noticia que no se hizo muy conocida, se aprobó un préstamo de 200 millones de dólares en apoyo al Programa de Atención Primaria Universal de Chile, un componente especial de la reforma de salud del país. El Programa para una Cobertura de Salud Primaria Universal y Resiliente mejorará el acceso a la población a servicios sanitarios de calidad a través de innovadoras medidas orientadas a incrementar la accesibilidad, resiliencia y eficiencia de la atención primaria, que contribuyen a consolidar como base de prestaciones de servicios de salud. La atención primaria es la base de la resiliencia de los sistemas de salud y representa la más efectiva y eficiente inversión para lograr el objetivo de la cobertura universal de salud. Existe un consenso de que esta es la forma más real para garantizar el derecho a la salud, destacó Ximena Aguilera, Ministra de Salud de Chile. El proyecto se implementará de manera gradual para alcanzar hacia finales del 2027 a 187 de las 346 comunas del país. A su vez, algunas medidas transversales beneficiarán a todos los habitantes de Chile. En Chile, la atención primaria de salud ha permitido alcanzar importantes logros, como por ejemplo, terminar con la desnutrición infantil. Al ampliar la cobertura, eficiencia y resiliencia de este modelo de atención, el país podría estar preparado para hacer frente a nuevos desafíos sanitarios, como el impacto del cambio climático o posibles nuevas pandemias, afirma Isam Abzulam, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Innovadora medida para fortalecer la atención primaria de salud. El proyecto se enfoca en tres áreas de acción. La primera es establecer un servicio de atención primario de calidad accesible y gratuito para todas las personas, independiente de su situación en materia de seguro médico, fomentando un mayor acceso a la telemedicina y habilitando nuevos consultorios en comunas rurales. Actualmente, el 80% de la población en Chile tiene acceso a prestaciones en este nivel, aunque solo el 50% de ellas las utiliza anualmente. La segunda área se enfoca en construir un sistema de salud que pueda prevenir, prepararse y responder eficientemente ante el impacto del cambio climático y futuras emergencias de salud pública. El ministro de Salud de Chile desarrollará e implementará planes de resiliencia y simulactos de emergencia de salud pública para responder a las necesidades eficaces de cada territorio. Finalmente, el proyecto busca mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos de atención sanitaria. Para ello, entre otras acciones, se implementará una plataforma de gestión virtual de salud, usando inteligencia artificial para gestionar la demanda de estos servicios. La implementación de estas innovadoras medidas fortalecerán la atención primaria de la salud en Chile, lo que puede disminuir significativamente las consultas evitables a urgencias y hospitales. Además, contribuirá a generar conocimiento a nivel regional y mundial sobre reforma de alta prioridad al sector sanitario. ¡Suscríbete al canal!